Él viene desde el inframundo, desde Querétaro, según algunos. Su cantante favorito es Joan Sebastián. Es un símbolo de nuestras tradiciones y costumbres. Su amor platónico, Gabriela Goldsmith, es tan rudo que pide sus esquites con salsa de la que sí pica. Y sus tacos de suadero, con tono. Es la peor pesadilla de cualquier ser viviente. Un ser del más allá, pero con Twitter. Es arroba L.A. Park Tapia. Póngalo y denle follow Friday. Considerado como el galán de la Catrina. Llega ejecutando sus mejores pasos de baile con armonía, candor y sin miedo a la osteoporosis. Esta noche viene a divertirse a El Hormiguero, el gran campeón de lucha libre, L.A. Park. ¡Woo! 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 woo! ¡Woo! 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 ¡W ¡Oh! 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 ¡Pelear a la voz! ¡Estás caída! ¡Manchera, no está en la capa! ¡Ele parca en el hormiguero! ¿Qué? ¡Qué gusto tener aquí! ¡No es más! ¡Ay! 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 Oye, qué gusto tener aquí en el hormiguero! ¡Casi, casi mata así un infarto el señor que estaba atrás del puerto! ¡Xilapal! ¡HH- produjo! ¡Duro! ¡Duro! Espérate. ¡No tenemos eso! ¡No temen que entrar aquí! ¡Vamos! ¡No hace nada! ¿Tú tranquilo los ojos nerviosos? ¡Ele park! Mira, ¡Ele Park! Agüita. Eres agüita. ¡No tomas agua para que te relajes! ¡Duro! ¡Duro! ¿Tandés vivetú como se pone hombre? ¡Me querían tener aquí o se friegan! ¡Se quiere! Con el señor Don L.A. Park. Oye, te manchaste, te manchaste a la entrada. Por favor, vean la cara de pánico de Don José. Don José ahorita lo están atendiendo los paramédicos, le están dando su bolillito para el susto. Pateas el peretro. Don José estaba atrás y casi se mete porque ya dijo, ya de aquí no la libro. ¿Ve? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sale corriendo. Ahí como que me voy para atrás. ¿Ya me vio? ¿Ya me cachó? No, 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 huyo, huyo. Se desmayó. Cruzando la cortina, Don José ahorita está con oxígeno. ¿Algo que le quieras decir a su familia, a su esposa? Que si tiene azúcar, que le echen cal en los pies para que no se le suban las hormigas. No, si eres hojaldra, si eres... No, tú vendes piñas. Háblame bien. No, yo no. Tú serás el hormiguero. ¿Qué le vamos a hacer? Acá. Espérate, espérate. Ahorita, ahorita, ahorita sí entramos. Oye, oye, no. No, no, no. Oye. ¿Qué quieres? No, no, no. ¿Qué quieres tú? No, cachos, cachos, sálvate tú. Sálvense ustedes. Mira. Oye. Cállense. No, no, no. No, 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 no. Hijo, está viendo. No me avientes. No, 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 no. No, 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 mira. ¿Eh? No, 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 no. Cállense, cállense, cállense. No, 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 no. No, hijo, 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 hijo. Hijo. Espérate. Suéltalo. Tranquilcalo. Sigue. Por favor. A ver. A ver. El público. El público no te quiere. A ver. El público. Le voy a pedir. Le voy a pedir al público. No. Cachas, cállense. Pinchas, métanse, métanse. Métete. Oye, le voy a pedir. Métete. Le voy a pedir al público con postura. ¿Están viendo que el perro es bravo y le patean la puerta? O sea, ya, 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 ya. Tú me dijiste hojaldra. Fue error de sintaxis, me refería a mí. Sí, respétame. Mi querido L.A. Park. Por favor. Vamos a empezar con todos tus apodos y nombres artísticos que has tenido. Has cambiado de nombre más veces que Pof Davy. Empezaste con el gringo. ¿Qué onda? No lo conozco. Muy güerito, muy güerito tras la máscara. No lo conozco. No lo conozco. Luego, este sí, este sí te va el asesino de Tepito. ¡Sas! ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿de qué me estás hablando? No te hagas, no niegues tu pasado. No niego mi pasado. ¿De qué me hablas? Luego, empiezas como la par que empieza el problema, te lo quitan. Luego peleas por recuperar el nombre. Ganas la pelea y te dicen que a Chuchita la bolsearon. Te quedas como L.A. Park. ¿Qué sentiste ahí? Mira, sentí impotencia. Impotencia porque hay... Pero ya hay pastillitas. Sí, hay una de esas. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto ya. ¡Vamos, la vida! ¡No, espérate, hijo! ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Vete, salgan! ¡No! ¡No! Espérate, es carísima esa silla. La seguimos pagando meses sin intereses. Mira, de mejores, de mejores programas me han corrido. ¡No, pero no! ¡Relájate! Yo te contaba que a mí me ha funcionado lo de la pastillita. Sí, pero no te queremos correr. ¿La pastilla suya o cuál? El de... Yo, pero fue el... Pero me decías que obviamente te molestaste. A ver, que sí sentiste, pues, coraje, ¿no? Mira, ok, coraje. Sentí coraje porque se hizo la lucha, pago por evento en el Palacio de los Deportes. Yo le gano como sea, pero le gané. Le gané bien. Los perros del mal se suben al último. Y luego la comisión sale con que no es válida la pelea. O sea, yo le dije a la comisión, a mí no te desgastes en decirme que la lucha no es válida. Díceselo a todas esas más de 15 mil gentes que entraron al Palacio de los Deportes y fue pago por evento, que también la comisión le diga a toda esa gente que vieron la lucha, que vieron la rastrada que le di a esas... Fue una burla, la verdad. Fue una burla para ti y para todo el público que fue testigo de que tú ganaste. ¿Estamos de acuerdo? Vaya. ¡Oh! Padre. Ya va. Es más, ¡es más! Dime dónde viven los de la comisión y les voy a dar una visitadita. Sí, vamos. Oye, pero yo te soy sincero, yo con ese cuerpo mejor no buscaba pleitos, cálmate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te metes con ese cuerpo! Porque según me contaron, desde niño, tu máximo miedo en esta vida eran los enanitos que salían en las películas del santo contra la vampireza. Estaba chiquito. Y la primera vez que peleaste en un ring, un enanito el que te puso una, pero buena. Así que con este cuerpo y con... Era un niño, era un niño. Claro. Era un... ¿Eh? Yo estaba en el nivel porque eras un niño. Era un niño. Claro. O sea, yo en ese tiempo yo iba al cine a ver las películas del santo, el santo contra los vampiros, santo contra las momias de Guanajuato. No, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Sí. Espérate, cachas, estás bien, hijo. Ayúdame. ¿De dónde es? ¡No, no, no! ¿De dónde habló? Ignóralos, ignóralos, ignóralos. Están igual que el otro, ¿no? Nomás hablan, no sacan la cabeza. Fija, tu frase que te describe, que es tu frase favorita, es ¿para qué discutir si podemos rompernos la progenitora? Y ya vimos que la aplicas, por lo menos de que eres coherente, eres coherente. Yo no vine a discutir. Si tú me hablas bien, yo te hablo bien. Si tú me ofendes, yo te ofendo. Yo sé que tú eres muy famoso y eres una estrella y te conoce todo el mundo. Yo te conozco. De tu boca a los idos de Dios. El famoso aquí es usted. Ay, respete, sentíme feo. No me señales que se te va a sacar el dedo. No, es que sí. Con el miedo a que me tengas, basta. No, ya está, le rompiste la quijada. Deja a mi abuelito acá, hombre. Deja acá. Oye. Son las cenizas de... Mira, ya le rompiste la quijada, hombre. Tan caro que nos salió la emodoncia a toda la familia. Y aquí, mira, aquí te la cuido. Una de las cosas que también me sorprendió, porque te investigué de todo. Te conozco desde el cunero. Que cuando ibas a la escuela, muchas veces te ibas de pinta. Pero chequense, hijos, que es de... Checa, checa bien lo que dijiste. ¿Desde dónde? Cunero. Ah, cunero. Cunero, cunero. Cunero. Yo entendí mal. Jamás, esa palabra jamás. Cunero. Cunero, de bebé, de lactante. De bebé, cuna, sí, si no estoy idiota. Cunero. No, a ver, a ver, espérate, hijo. Cunero. Cunero, cunero. Cunero, cunero. El chiste es de que cuando te ibas de pinta, tu mamá te cachaba porque te ibas al río, según tú, y llegabas a tu casa con los ojos rojos. Es que abría los ojos abajo. Yo voy al río y no me regreso con los ojos rojos. Ahora resulta que todos ahí los malandrines regresan a su casa con los ojos rojos. Andaba en el río, mamá. Oh, señora, si su hijo regresa con los ojos rojos antidoping. En mis tiempos, en mis tiempos no se manejaban las drogas. Se manejaba el río. Y nada. Se la compro. Se la compro. Y el río era radioactivo. Era más verde que el lago de Chapultepec. Qué buen río. ¿Cuándo vamos al río? Ya se secó, ya se secó. Ah, pues es que si nadaste harto, hijo. Si nadaste harto. Si ya se secó, está mejor. Hablé con tu primera novia de los 10 años. Uy, ay, papá. Y me dio una declaración que dije, o es un gandalla, pero se lo aplaudo. ¿A ella o a mí? A ti. A ella, porque... Me dijo que se hicieron novios a los 10 años, que era tu primera relación. Pero ella tenía como 15. Pero que después del primer beso nunca se volvieron a ver. No, no. Lo cual yo me pregunto, ¿la besaste y la dejaste? Sí. ¿O la besaste tan mal y no te quiso volver a ver? Yo me pregunto, no es agresión, es una duda. Es una duda. Mira, yo era un niño. De 10 años. Y yo le di un... Fíjate, hacía bastante frío y le di un beso. Después no supe qué era lo que seguía del beso. Y me regresé a dormir. De veras, créanme, créanme. A dormir. Créanme, por Dios, espérame. Y luego ya acostado dije, híjole, no le di las buenas noches. Y ahí voy, con bastante. Por favor, no miren. Que se muera el cimiento. No, espérate hijo. Primero me fui a echar una nadadita al río. No, eso era la noche. Eso era la noche. Y luego fui sin camisa y todo. No, pues con razón salió corriendo. Y así va a estar. Se impactó. Se impactó. ¡No, hijo, que se impactó! No, 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 sí se impactó. Mándale un mensaje a esa novia que te sigue esperando en el Zaguán. Míralos, míralos. Ya está casada. No importa, tú puedes destruir ese matrimonio. Si no soy tú. Si no soy tú. Tampoco se trata de sacar los peores trapitos. Ahí me los sacaste tú ahorita. Oye, voy a tocar un tema y este tema lo voy a tocar en serio contigo porque es un tema delicado. Nosotros sabemos que en la lucha libre uno pone en riesgo su vida. Así es. Tú hubo una pelea muy difícil que tuviste con Pentagón Black que pudo haber sido trágica, pudo haber tenido el resultado tan lamentable como el caso del perro aguayo. Clase igual, clase igual. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué en tu caso hubo la diferencia de que sigue vivo? Esa vez fue en la ciudad de Aguascalientes. Se me deja venir el Pentagón y yo lo aviento hacia atrás. Pero cuando lo aviento, él en lugar de caer de espalda, de caer bien, él cae como sentado. Entonces al caer sentado, las vértebras pegan. Van pegando y acá arriba se cerraron, se inflamaron, se cerraron y no le dejaron pasar la respiración. Te lo comento porque los doctores me lo platicaron después. Al momento que no le dejó pasar la respiración, lo mismo le pasó. Se empezó a ahogar, ahogar, ahogar. Yo volteaba esperando que se levantara y yo nomás miraba a él sus ojos que los echó para atrás. Entonces, pues yo no sabía qué hacer. Y entonces Conan lo jala de un pie y lo pone en la orilla del rin y agarra una cerveza y se le echa en la cara. Y él ya no reacciona. Entonces yo lo empiezo a mover, a mover también y no reacciona. Entonces, pues llegan los paramédicos, ahí sí había paramédicos, ahí sí había doctores, verdaderos doctores había. Y un paramédico, supuestamente él falleció ahí en el rin, falleció 10 segundos, fue lo que me comentaron, 10 o 20 segundos. No recuerdo si 10 minutos o 10 segundos, yo creo que son segundos. Segundos. El paramédico con una de esas de las plumas le sacó el repuesto y le hizo un agujerito aquí en la tráquea y ahí le empezó a echar el aire, le empezó a echar aire, aire y lo revivió. Estuvo casi como 20 días sin mover piernas, ni reconocía nada, ni nada de nada, porque las vértebras se le inflamaron y no podía mover nada el cuerpo, supuestamente también estaba paralítico. Pero cuando yo estaba en el vestidor, me avisan que él en la ambulancia había fallecido. Entonces yo sentí un golpe muy, muy fuerte, por eso yo sé y me imagino lo que el Rey Misterio está sintiendo o lo sintió. Yo en ese momento le dije al señor Antonio Peña que ya no quería volver a luchar, no quería saber nada, si ese luchador había muerto, yo era un asesino. Involuntario. Involuntario, pero en ese momento sí me sentí así, entonces pasando, no sé, la hora, me avisan que no, que sí lo revivieron y ya lo que yo te platiqué, me comentaron y ya estuvo en mucho tiempo. Ahora él anda en las arenas y pues los 10 segundos que él perdió de vida le dañaron vista, le dañaron movimientos y todo eso, por las venitas se pierde alguna visibilidad. Él también no mira, mira bien, mira más o menos, pero camina torpe y anda en las arenas y anda pidiendo pues que lo ayude la gente, que lo aliviane. Nosotros no tenemos seguro, nosotros no, lo que tú ganas debes de ahorrar por si hay alguna fractura o algo así grande. Que están expuestos todo el tiempo. Estamos expuestos todo el tiempo y no tenemos seguro, no tenemos, a veces vamos a las arenas y dicen él es el doctor y resulta que es veterinario. En el caso del perro aguayo, ¿tú crees que si los paramédicos hubieran actuado de otra forma el resultado hubiera sido distinto? Sí, si hubiera sido distinto porque yo miro al doctor de la arena y él levanta, nomás anda así, mira, así, y camina para allá y camina para acá y hay un muchacho greñudo y él sí le está, hasta pide la, porque la lengua se le estaba enrollando y él pidió, no sé cómo se llama, una batelenguas para abrirle su boca y todo eso, después no tenían camilla, que lo subieron para arriba y ahí arriba lo tuvieron y luego lo bajaron y lo llevaron, o sea, más o menos pasó entre 40 o media hora en lo que lo llevaban, lo traían y todo. Si hubiera habido una persona capacitada, lo hubieran salvado. ¿Algún mensaje que le quieras dar al Rey Misterio en estos momentos que, como tú lo dices, se ha de estar sintiendo muy mal, pero tú sabes, o sea, todos sabemos que no fue su culpa, pero tú mejor que nadie sabes lo que es estar en ese momento, en esos zapatos. Mira, yo vi la acción que él hizo, le dio las patadas, cuando tú vas tienes que entrar de frente y pues tienes que taparte golpes y todo eso, entonces el perrito entró como de lado, el Rey Misterio le da las patadas y le bota las cervicales, aparte cae y se pega en la nuca y su cuerpo todavía rueda. Yo le digo al Rey Misterio que él debe de levantar su ánimo, son riesgos que todos los luchadores sabemos cuando subimos a un ring, corremos el peligro, todos subimos, pero no sabemos si podemos bajar, solamente Dios es el único que sabe y en este momento, pues Dios necesitó al perrito en el cielo y no fue una acción que fuera de mala voluntad, fue unas patadas normales que no están prohibidas dentro de la lucha libre y solamente quiero decirle al Rey Misterio, ánimo Rey Misterio, si te vas a retirar, no te retires, son accidentes de trabajo, yo en ese momento también pensé, pero mírame, aquí, gracias a Dios, pues lo he superado y espero que tú lo superes también. Este aplauso es para el perro aguayo, unido para su familia, para Rey Misterio y para todos los luchadores que cada vez que se salen a ganar el pan, arriesgan su vida. Ya estamos de regreso con mi amigo L.A. PAD. ¿Estás listo para conocer a las verdaderas estrellas de este programa? A verlas. Con precaución, no lo hagan enojar, muchachos, ustedes tranquilos, ya lo calmamos, pinchas y cachas. ¡Bien! ¿Estas son las estrellas? ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí somos las estrellas nosotros! ¡Sí! Y no me hables golpeado que hablo igual, ¿eh? Porque así como nos ves de chiquitos, somos bien, pero bien en trones, ¿eh? ¡Somos chiquitos, pero picosos! ¡Órale! Yo opino, yo opino, yo opino que se deben de callar, porque si a ti te faltan muchos dientes, a ti te sobra uno para que queden como parejas. ¡Asústame, Paterón! Y yo sí soy capaz de tumbarles... Mira, ¿por qué no nos tomamos de la mano todos? Sí, claro. Vamos a... Hay que fumar el lío de la mano. ¡Agárramela! 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 ¡No, me cae mal! ¡No! ¡Agárrame la manita! ¿Qué le tienen preparado al señor? Bueno, pues entonces, para que te caigamos bien, hemos preparado para ti esto que se llama... ¡Examen de la vista! ¡Sí, señor! Nos dimos a la tarea de dejar caer diferentes cosas, bueno, de un poquito más alto, pero no nosotros, más bien nuestro amigo George. ¿De un poquito más alto de qué? Un poquito más alto de la tercera cuerda. ¡Ah, qué dignos, hijo! Bueno, no te quedes a la mitad, espérate. Y mira, vamos a mostrarte unos videos donde tú tienes que poner mucha atención y decirnos qué cosa crees que cayó primero. Bueno, George está ahí arriba en la azotea de Azteca. Yo digo que cae primero George antes que las pelotas. Sí, pero él no se aventó, Mauricio. Yo digo que me digan acá quién es y no les pego. ¿Quién es quién? ¿Quién cae primero? No. Yo quiero ganar. ¿Tú tienes que poner atención? Eso no lo hemos visto nosotros. Pues ese es el juego. Te vamos a dar una pista, ¿sale? ¿Quién quieres? Ahí va, mira. Por atención cómo está George ahí. A ver, no, ahí tienes que decir ya cuál de las dos. ¿Ya? Un balón de básquetbol. ¿Cuál crees que caiga primero? Yo pienso... ¿Cuál crees? ¿La de fútbol o la de básquetbol? ¡Silencio! ¡Silencio! No hagan enojar al señor. Espérense, caigo. Ya ven que tiene un carácter bien bonito. Yo nomás digo, yo creo que cae primero la de básquetbol, pero si cae primero la de fútbol te voy a poner un zape. Dios quiera, Dios quiera que sea primero la de básquetbol. Voy a dar un zape. Yo te estoy diciendo la de fútbol es la de básquetbol. ¡Sí! ¡De sape del zape! ¿Qué otro bonito video tenemos? Señor La Parque, está usted muy bien, pero el siguiente es una patineta y una taqueta. ¿Cuál cae primero? ¿Cuál de las dos cree que usted cae primero? No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cuál cae primero? ¿Qué dijo? Ve cómo me lo tienes, también en un estado de trauma me lo tienes, pobrecito de mí. ¿Cuál querés? Habla bien. Espérate, espérate. Cachas. Habla bien. Oye, te voy a soplar. Si te metes con cachas, te metes conmigo. Ya no puedo defender a los dos, ya está sin parte. Ya ves. Bueno. Ya ves. A ver. Señor La Parque, vamos a hacer las paces. Yo ya ni peleo. ¿La patineta o la raqueta? ¿Cuál cree que cae primero? ¿Patineta o raqueta? La patineta. A ver, vamos a ver. La patineta. La patineta, vete. No. No. Yo vi, yo vi que fue la patineta. Cayó la raqueta. Te la damos por buena. Yo pienso que la dejaron caer primero la raqueta. Te hicieron trampa, te hicieron trampa. Fue la patineta. Fue la patineta. El punto es tuyo, el punto es tuyo. Sí, de todos modos ganaste. Órale. ¿Vamos con el siguiente video? A mí me gusta perder. ¿Seguro que tenemos más videos? A mí me gusta perder. Ahí tenemos dos peluches, una tortuga y un chango. Oye, ¿cuál crees que caiga primero? Lo primero, lo primero que cae, lo primero que cae en la vida es el chango. Échame, a ver, échame la resolución de ese video. creete. A ver, ahí está. ¡El chango! ¡El chango! ¡Tiene razón, David! ¡Tiene razón! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Me estás albureando! ¡Me estás albureando! ¡No, no, no! ¡Me estás albureando! No, ahorita, ahorita se va a disculpar. Mira, con atención. Este es un programa de familia. ¡Ya sé! ¡Con atención! ¡Tengo un kilo! A ver, ¿qué otro video? ¿Qué otro video? ¡Tengo el siguiente, por favor! ¡Venlo bien! Mira, ahí tenemos a una pelota de béisbol y un cubito de esos. ¿Quién? 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 Yo digo que el cubo. ¿Quién? ¿Quién cree que cae primero? ¡Ese parece que está idiota! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Habla bien! ¡No le digas a él! ¡Ese es mi infierno! ¡Oye! ¡Ese es bullying! ¡Ese es bullying! ¡Mejor! ¡Mau! 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 ¡Yo ya me voy! ¡No! ¡No me voy a la mía! ¡Se quieren que salga el cachal! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Pues no! ¡Quiero que no! ¡Quiero que no! ¡Quiero que no! ¡Ven las cosas que le dicen! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es de grandes hombres saber que la regaron. ¡No te callas, cachal! ¡Dile que salga! ¡Que te perdone! ¡Tú habla menso! ¡Ven! ¡No pues! No hay que hablar, el mento. Ya, salele, ya. Y tú hablas. No, ya, ya, ya. El video, vamos a ver el video. Ya, el video, vamos a ver el video. Ya salí. ¿Qué, qué? Me siento como la ONU, hijos. Ya los tres esténse quietos, ya. ¿La pelota o el tubo? Ay, este. La pelota, ya. La pelota, ya. Póngale play. La pelota. Yo voy a responder a la pelota. Ahí está, la pelota. Sí, hijo de Dios. Ya, cae la pelota. ¿Qué pasa a nosotros? Sí, vamos a poner uno. Ya, el último, rápido, ya. No te molesto. Mira, aquí tenemos dos muñecos. Ay, Dios. ¿Eh? Uno de L.A. Park y el otro. Es de psicosis. Ah, sí, sí. Ven, espérate. Es de psicosis. Oye, no te pongas así, hijo. No, no, no. ¿Cómo no? Bueno, es psicosis. ¿Qué te pasa, psicosis? Es cuestión de bien, examen de vista. Es de psicosis. Es de examen de vista, ¿sí o no? A ver, sí. Mira bien, mira bien, psicosis. ¿Sabes qué? Darme y de, darme y de. Sí, puede que cae. Bueno, ¿cuál es primero? ¿Psicosis o el otro? Octavón, octavón. A ver, tú suéltame. A ver. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. A ver, ya mírenlo, por favor. En mi vida también. La crisis, ¿qué hay? Estamos chupando tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Sí, ganaste, ganaste. ¡Qué tiempo! ¡No, dale! Oye, hijos, sálvense, pichas y cachas. No, 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 no. ¿Qué haces? Ven, 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 ven. Ya me metíaste a mí, asqueroso. Vente para acá. Vente para acá. ¡Étrale! ¡Étrale! No, 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 no. ¡Monte por uno de tu tamaño! Aquí vas a estar tú, aquí vas a estar tú. Aquí voy, híjole, qué brutal, qué difícil, ¿no? Ahí. Como verás, aquí tenemos un maniquí con una cabeza. Yo tengo... Ese ya está inflado. ¿Quién tengo aquí? Ah, tu papi. Ah, esta vaina. Yo tengo a LA Park. Cambio, cambio, cambio. Yo tengo a LA Park. ¿Tú a quién tienes? A vaina. Pues es el doctor Wagner y que tenemos que explotar la cabeza. Es tu oportunidad de vengarte. Es mi oportunidad de quitarle la máscara aquí. Ahora sí. ¿Estamos listos? ¿Qué cabeza explotará primero la tuya? No, que uno, dos, tres, hijo, mínimo. Uno, dos, tres. Ahora sí. Venga, húblele. Vamos a ver si voy a sabroso. Venga, más, si pueden. ¡Nuro! 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 ¿Cuál cabeza reventará primero? ¡Nuro! 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 Aquí estamos viendo cómo están inflando una cabeza es de LA Park y la otra es de Dr. Basket. ¿Cuál cabeza reventará primero? Vamos. No, no. ¡Nuro! 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 ¡Húblele! ¡Custudo! ¡Castudo! ¡Duh! De hecho, mira, sin palabras, sin palabras te pasaste. Pichas, Pichitas, ¿cómo estás, Pichitas? Vean, me lo lesionaste, hijo, me lo lesionaste. Vean nada más, vamos a recordar el momento en el que Pichas casi pierde la vida. Es que eres candaya, candaya. Vean, por favor, vean nada más. No, no, ve, hasta la lonja se me salió del susto. Ve, ve yo mi cara de desesperación protegiéndolo, tratando de salvarte. Di mi vida por ti, Pichas, ¿pero estás bien? Sí, sí, ya estoy bien. Ya me has decidido protección civil. Lo único es que te quiero decir, Aleipar. Ya, 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 ya. No, 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 pues que, 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 que. ¿Qué, qué, qué? Que no puedo. ¿Qué me quieres decir? Que te has mirado mucho. Mira, el teclado me gustaría que te has mirado. ¿No crean que tienen mal pulso? ¿Qué quieres? ¿Qué me sigues? Este sí es lo original. La auténtica. Esta sí. ¡Suéltame, Mau! ¿Sabes qué? Creo que nunca habíamos necesitado tanto como hoy de la doctora Endorfinas. ¿Dónde está la Endorfinas? ¿Cómo estás, Aleipar? ¡Vuelta! 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 Ahora sí, que como dice el hashtag del programa, me echaría tres caídas con la doctora Endorfinas. ¿Cómo estás, mi queridita Mauricín? Pues, también es estresador. No te creas, el programa ha sido difícil. Bien. Yo veo que te dejaron muy tenso hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mira, ellos no me han puesto tenso. Cuando tú venías caminando y venías hacia acá... ¿Te tense? ¿Ya se relajó? Te soy sincera. Pero yo te tengo la solución hoy. Una belleza como tú, cualquiera pone tenso. ¿Sí o no? ¡Sí! Es más... Mira lo que tú digas. Hasta el mundo le tiemblan las piernas. ¡No! ¿Qué pasó? Pero yo te tengo la solución para que hoy te relajes y salgas nuevo. Relájame, mi vida. Relájame. ¿Y esa forma? Soy tuyo, ¿eh? Es lo que estás pensando. Hazme tuyo. La caja es generando endorfinas. Ay, mami. Tanto ha sido, ¿verdad? Ay, guapá. ¿Quién no quisiera estar en mi lugar ahorita? ¿Quién no quisiera estar en mi lugar? ¡Eso se mostró! ¡Se nos va! ¡Mira cómo sufro! Pero hoy te vas a desestesar rápido, intenso y de forma placentera. No, es que tú también le estás poniendo ideas en la mente. ¿Qué es la realidad? Es con el cuarto del actor endorfinas. Deja que me ponga todo lo que quiera. Mira, es para acá. Vamos al cuarto de las endorfinas. Seguimos, te seguimos. Vamos a ir al cuarto, pero tú te quedas afuera. No, no, no. He preparado especialmente para ti hoy una sala de televisión. Para que en esa sala tú imagínate que estás viendo tu mejor lucha y en el momento más importante de la lucha, que se lo estás presumiendo a tus amigos, se corta la señal. ¡Uno! ¿Qué es lo que querríamos hacer? ¡Eso arde! ¡Eso arde, eso caliente! ¿Qué, qué, qué? Se corta la señal y no se ve nada en eso de las tres horas. ¿Qué pasaría? Todos querríamos en ese momento, si no me equivoco, romper los televisores. ¡Y matarnos! ¡No! Si se fuera la luz y se fuera la televisora, ¿sabes qué haría yo? ¿Qué? ¡No! ¡Eso acá no se puede! ¡Sálvate, sálvate, sálvate! Los comerciales duran 15 minutos, en 15 minutos yo hago maravillas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, primero con las hormigas me las quitas. Ahora me quitas a la mujer. Y tú no te pongas así, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Puedes destruir la televisión con esa silla nada más. Con permisito, ahorita que te digamos tiempo empiezas. Necesitamos un poco de protección, por favor. Hazte para allá, mami. Yo me cuido. Dame al chamaco, también vamos a salmar al muñeco. ¡Ay, Dios! ¡Que no necesita casquitos, dice! ¡Vas a tener! No le pasó nada, el muñeco está como sin nada. ¡Ay, espérate! ¡No, no, 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 hijo! ¡Eso es para las televisiones! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡En el medio! ¡Síganla! ¡Calma tu ira! ¡Múdale! ¡Relájate! ¡Relájate! ¿Cuántos segundos? ¡Más fuerte! ¡Con todo! ¡Sí, sí! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Con todo! ¡Nueve! ¡Destruyela! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Calma tu ira! ¡Calma tu ira! ¡No! ¡Uy! ¡Lanacita! ¡Echale agua! ¡Pues es que están viendo que el niño en sillón lo pellizca! ¡Se acaba este! ¡Camisa de seguridad! ¡Oh! ¡Ya! 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 El señor estaba extremamente tenso y necesitabas esta acción increíble para desestresarte! ¡Así que me alegro haberte estado feliz ahora! ¡Mira! ¡Ya que calmadito y relajado se ve! ¡No! ¿Cómo? ¡Quedó hecho una sedita esto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Mira! ¡Parece un recién nacido con esa cosa que tiene! ¡Parece un ráfago! ¡Pues ya se acabó el desestrés! ¡De aquí lo señor L.I.P.A! ¡Señoras y señores! ¡La doctora Norfinos! ¡L.I.P.A! 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 ¡Vente para acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya acabaron los segundos! ¡L.I.P.A! 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 ¡Ya acabaron los segundos! ¡Ya está preparado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Aquí estaba! ¡Mira las repeticiones! ¡No! ¡Se va a romper eso! ¡Se va a romper! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! ¡Échenle agua! ¡Mira las repeticiones! ¡Mira nomás qué bonito momento! ¡Mira! ¡Qué sano y divertido! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡L.I.P.A! ¡Mira! ¡Aquí no vamos a necesitar los martillos! ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! ¡Ya quiten las repeticiones! ¡Estamos pasando al siguiente! ¡No me recuerden esos momentos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te dije que iba a destrozar el hormiguero! ¡No, no, no! ¡Quítenlo! ¡Tú qué? ¡Ponlos bajo llave en los martillos! ¡Espérate! ¡Mira! ¡Qué bonito momento! ¿A poco no estás ya relajado? ¡Mira! ¡No! ¡Todavía no! ¡Quiero más! ¡Tú pichi! ¿Qué? ¡Soy pichas! ¡No pichi! ¡Pichas y cachas! ¡Mira! ¡Hola! ¡Espérate! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Mau! ¡Me quitaste a la mujer! ¡Me quitaste esas dos arañas! ¡Somos hormigas! ¡Murosas! ¡Qué cosas! ¡Somos hormigas! ¡Mira! ¡Shh! ¡Por favor, silencio! ¡Ayúdame! ¡El público! ¡Haga esto con nosotros! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhalo, amor! ¡Exhalo, odio! ¡Ya anda! ¡Inhalo, amor! ¡Suéltame! ¡Yo no le hago eso, Mau! ¡No te hagas el río! ¡No te hagas! ¡Yo soy machismo! ¡Que el Dr. Wagner nos contó, pero bueno! ¡Yo! ¡Sí, señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Soy de botas y a caballo! ¡He nacido y criado en el monte! ¡Barrancas y pueblos! ¡Me la enamora! ¡Oye, qué bonito! ¡Cállate! Bueno, ahora ve, por favor, voltea a la derecha y podrás ver que tenemos cinco cabezas, cinco máscaras de luchadores. Lo que no sabemos es qué hay detrás de las máscaras y se esconde una fémina o un machiño. Aquí hay cinco máscaras que tú tendrás que ayudarme a descubrir. Por ejemplo, la máscara verde. ¿Qué crees que se esconde detrás de la máscara verde? ¿Un él o una ella? ¡Ah! Mira, no, 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 no. Tú, como me dijiste ahorita cosas raras, tú sí, tú vueles a los hombres. Así tú eres como mi perro. A ver, huélele, huélele. Como en el aeropuerto. El único que me falta pegarle es a Mau. ¡Cállate! ¡Maldo, no! ¡Sí o no! ¡Le pego, sí o no! ¡No! A toda esa gente que está viéndonos en la televisión, ¡Sí o no le pego a Mau! Están diciendo que no. ¡No! Están diciendo que no. Tráiganle la patiquita al señor. Veo que todavía es querido, todavía no aburre. Su patiquita al señor. A ver, ¿qué es hombre o mujer? A ver, quítate. Este porque tiene los pelos muy mugrosos. Tiene ursuela. Tiene ursuela y los hombres son muy dejados. Este es hombre. A ver, vamos a ver. A ver. Hombre o mujer. A ver, déjate, veo los pelos. Corta, 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 corta. ¿Cómo se dice cabello? Cabello. Cabello. No, esta sí se baña, es mujer. A ver. A ver. ¡Bien! Eso de que se bañe es un dogma de fe, pero bueno. Hombre o mujer. En casa también vean, vean el movimiento, analicen. Por el movimiento. Imagínense las facciones. El movimiento medio acá. ¿Mujer? Medio raro. Medio rarito así, Mau. A ver, huélelo. No se ha bañado, no se ha bañado. No se ha bañado. No, es mujer. ¿Mujer? A ver. ¡Sí! ¡Efectivamente! Lo atinó. ¿Mujer, mi botona? Bueno, ha de ser. ¿Qué pasa? No, espérate. ¿No? Es nuestro gran nieto. A ver, hombre o mujer. Me olió a ¿qué pasa? Me olió a ¿qué pasa? El Power Ranger rojo. Tiene los ojos muy grandes. ¿A qué te duele eso? No le preguntes ahorita. Espérate. Te estaba preguntando de luchador. Es mujer. ¿Mujer? ¿Seguro? Seguro. A ver. ¡Mujer! Mariana Jiménez. Muy bien. Tú cambia de loción, eh. Cambia de loción. ¿Y aquí? ¿Hombre o mujer? Porque huele esa. Espérate. Mira. Ah, no. Trae bastante de ese chango de moco. ¿Cómo? ¿Chango gorila o cómo? ¿Moco de gorila? Anda manejando el chango de moco. Es que es uno. ¡Esta la cruz! 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 ¿Sabes qué? Lo que quieras conmigo con el cámara. ¿Tú qué quieres? ¿Qué tanto me sigues? ¿Qué quieres? ¡Quítate! ¿Eh? Lo que quieras conmigo con el cámara. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. ¡Te falta! ¡Te falta uno para ganar! ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Bueno, este chango de moco, hombre o mujer. Ese es hombre. A ver. ¡Es hombre! ¡Qué maravilloso! ¡Muy bien! Por poquito me iba con la pinta como está, güerito. Oye, ya que... Espérate. ¿Qué? ¿No se peinó? ¿No se peinó? ¿Sí o no? Sí, sí, se peinó. ¿Esta tiene enfermo? Siente para acá. ¿Por qué, mago? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué enfermo? Estoy diciendo su verdad y la está en juego. A ver, ¿sabes qué? Ya que está allí. Mira, o sea, tenemos otra cosa para ti. Sí, todavía hay otras cosas. ¿Qué crees que viene? ¡El equipo de ciencia, mago nieto! ¡Sal, sal, sal! ¡Eres el chachito! 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 ¡Eres el tiernito! ¡Eres el tiernito! ¡Yo soy el tiernito! ¡Y qué bueno! ¡Cámbiaste de loción, compadre! ¡Se necesitaba algo de ternura acá! ¡Tienes bigotes de hombre, pero sí tienes una loción media rara! ¡Yo tengo todo de hombre! ¡Auch! ¡Todo de hombre! ¿Qué pasa? Llegó el momento de divertirnos con la ciencia L.A. Park porque te traigo algo bien entretenido. Déjame ahora esto porque... ¿Estás sudando? Te veo nervioso. No, yo imagino que no aguanto una pelea. Ok, pon mucha atención porque vamos a hacer algo muy peligroso. Tú y yo lo vemos desde acá. Ahí les va. De este lado tenemos dos peceras que podrían parecer... Pero yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. No, 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 pero... Yo sé que tú no tienes miedo, pero por tu seguridad eres una estrella. No te puedo yo exponer. Sería yo incapaz. Ponle casa... No. Lo que voy a hacer es muy peligroso porque... Ponle tejaban con placa. Vamos a jugar con electricidad. Ok. Vamos a poner primero mis guantes. Cuando tú me miras... Algo sobrenatural... ¡Te caño, mamá! ¡Te caño, mamá! Una sensación... Que me fascina... No, porque nos dices raritos. Ya, ya, ya. Ok. Ahí te va. En esta pesera... El bailecito también está medio. En la primera tenemos un exceso de... Cállate, tú pichi. No, no, pichas. Pichas. Ah, pichas. Pichas. Tenemos cloruro de sodio... Pichas y cachas. Pichas y cachas. Ya, silencio los dos. Vamos a ver a más nietos. Naco y pinchi. A ver, vamos a ver qué dice el niño migotón. Con atención. Hemos puesto una solución concentrada de cloruro de sodio, como la gente le llama, sal. ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? Que hicimos... Se ionizó y está demasiado cargada. Entonces, lo que vamos a hacer primero... Espérame. ¿Esa cuánto que electricidad trae? ¿Esto vamos a tener? ¿Cuánto? Suéltame. Estas son dos veinte. ¿Cuánto trae? Dos veinte. Échamelo. No, no. No, no. Observa lo que podría pasar. Ya, hazlo, hazlo. Esto conduce muchísima electricidad. Por favor, no lo intenten en casa por nada del mundo. Ve lo que te podría pasar si me tiras tu manito aquí. Échamelo. Adiós. Como yo después de cenar tacos. No, no, no. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ok, listo. Y ahora tenemos otra que también está concentrada. El productor se está muriendo. No, 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 no. Dios te oiga. Es para que se hable ella. Si le pasa algo al bigotón, se va a hablar del hormiguero mucho. Para esta sí me puedes ayudar. Mira, ven. Ahora no. No, 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 no. Ahí te va. Lo que voy a hacer, esta tiene menor concentración ionica porque nada más le hemos puesto vinagre. Entonces, yo voy a echar estos leds y vas a ver cómo sí conduce la electricidad sin llegar a quemarlo. Es led. O sea, no es tan saturado como el que vimos ahorita. ¡Cuéntame, Mau! ¿Estás listo? Me estoy arrimándome nomás. Un poquito las luces, por favor. Pongan mucha atención en casa como sin necesidad de tocarlas. Únicamente conduce la electricidad. ¡Oh! Me siento en Navidad. ¡Qué bonito! Mira, qué bonito. Recuerden no hacer esto en casa. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa y menos si tienen a LA Park de vecino. No lo hagan en casa porque es muy peligroso. ¿Te gustó? Ya lo desconectamos. ¿Sabes qué? Por la seguridad del foro no vamos a utilizar los martillos. Llévense la mesa. ¡Señoras y señores! ¡No, no, no! ¡Desconéctalo, desconectalo! ¡Mau Nieto! ¡Gracias! ¡Mau, no! Yo me lo llevo si quieres. Yo me lo llevo, muchas gracias. Síntense. Oye, mi querido LA Park. Pues, la verdad, qué gusto. La verdad, un placer para todos tener a alguien tan calmado, tan decente aquí en el programa. Tan tranquilo. Oye, nunca tomen fotos mugrosos. Ustedes en casa, una disculpa. Descansen. Sigan con la programación de Azteca 7. ¡Sueñen bonito! Y nos estamos yendo. ¡Él es Eli Park! ¡Córrenme, Mauricio! ¡Cuidado, que ahí vienes! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video.